Hola a todos, aquí es PandaMasterX con un nuevo gameplay Y ya vamos en el... La verdad, ni pepino, en cual episodio vamos de... En cual, digo, en cual... En cual, si, episodio, en cual vamos de 5, pero juguemos En el episodio anterior, ellos dos trabajaron y tuvieron dinero Le dieron 300, 339, 36, si no me equivoco Le dieron uno en cada uno, no importa el dinero Pero pudimos comprar una cama Y ahora ellos pueden dormir bien No, como durmieron en el... Como durmieron en el suelo, como en el episodio anterior ¿Era el episodio anterior? Bueno, aquí esta fue la parte como había terminado el episodio anterior Esta fue ¿No quedó dinero? Bueno Ni me había dado de cuenta ¿Para qué sirvió este dinero? Miran ustedes Y yo diré Y yo diré para... No sé No sé ¿Será que espanjeo más el...? Dale Ya, un momento chicos Un momento Esto va a ser rapidito Y no puse cronómetro Ya Ya se me está olvidando ¿Cómo que se vendía? Me llega Como... Si habéis escuchado unos sonidos de facet Es porque un amigo Julio me está hablando Y no sé por qué Pero... Es que la verdad No me acuerdo como que se quitaban las... Las fichas estas Así que... Así que... Ya va, ya Vamos a... Tú cuando termines de dormir Vas a hacer esto Vas a hacer esto Vas al baño Y te bañas Obviamente Vas al baño Usas esto Y luego te bañas Y tú... Uy, este tiene la vejiga Pero es reventada Si hay un... ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? Si había escuchado eso No sé, pero... Mejor dé a la... A la dama Díganme cuando tendremos hijos Ella y yo O será... Este... Una locura Una locura Una locura Lo que había dicho Este... Perdón por no subir el video Que dije En uno de estos videos Dije En el video Anterior De planta versus zombie Y el video anterior De... ¿Cómo que era? De la foto De la misión 2 Dije que iba a subir el FIFA Ah... Creo que sí dije eso Sí, pero... Este... La verdad No pude No pude grabarlo No había mucha gente en mi casa Y... No podría... No salían Y esas cosas No salían Y eso, este... Voy a ver si el celular Está por aquí Se camió Para ver si Agarro el cronómetro No Ya Tomar por el saco Todo Bueno, pero si este video Lo habéis visto No sé Unos trece minutos Catorce No, porque no No tengo No tengo nada calculado Nada ¿Ya dormiste bien? Sí, sí está bien Sí, duerme bien Mientras el hombre ese duerme Ay, qué comodidad tienes, tía No te veré cómo te bañas No te veré cómo te bañas Pero al menos Ya ¿Por qué le pongo pose? Pero al menos Al menos Ya tienen cama El pim pum pam Todo sabroso Pero voy a ver No les prometo nada Creo que me lo había dicho Si subiré el FIFA O no Creo que... No sé La verdad Si me dejan tiempo Mis familiares Hice... Mucho tiempo Tiene miedo Ya saben a lo que me refiero Casarse Pues Te casarás Te casarás con Migo Papá Pero por Dios Qué sexy Tengo esas chinitas Qué sexy Oh my God No lo quiero ver No lo quiero ver Me gustaría ¿Qué tendría ahí? ¿Una broma de videojuegos? O algo así Sí, sería bien Aquí La máquina de hacer ejercicio Aquí una gran piscina Que será Todo aquí Lo estoy marcando Con el ratoncito Todo aquí Calidad que el fras Tuviera este Desllenado el tiempo Que llevan de video Me gustaría Tú Sí Relájate Para que tengas Tu comunidad más Ay, me saludas Es que Activa este Ya Ya la dama Utilizó la broma Así que tú puedes utilizar Ay, como le coloqué En la familia ¿Cómo estás o con? ¿Qué quiere? Hablar con Vanessa Oh my God A ver Sí Encaprichado Así es que somos novios Y esas cosas Ay, chinito Ya que tenemos cama Podemos aprovechar A hacer cosas de macho Digo, de adultos Adultos Ya Voy a moverme un poquito La cámara Escucha algo Estoy moviendo la cámara Para que se me escuche Mi voz Más 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 fluida Si no me equivoco Ya me estoy empezando a equivocar ¿Qué le pasa a este pinche ratón? ¿Qué? ¿Se me olvidó cómo controlar esto ahora? Ah, ya No se me había olvidado Que estaba apoyando un botón Que no era Y esa no Bebé Hoy me levanté Con ganas de XD Estoy cantando Mona Lisa No me van a decir Que no es bonita What the fuck Tuve una pesadilla Tengo pesadillas Tengo pesadillas Así será el título del video Como lo ven Tengo pesadillas Este es el primer Sin que he jugado Así Que le da pesadilla Este Tiene una cargota Cuando habla Con una mujer Por Dios ¿Qué personaje Controlo yo En esta serie? ¿Se puede decir serie? Sí Sí Hasta me drogo Dormiendo ¿Quién hace eso? Ah, bueno Tú, chinita Tú Ay, verdad No tienes nada Para divertirte Ya Yo creo que tengo Para No sé Algo de entretenimiento No voy a comprar Un juguete No, todo está caro Bailar no es diversión Creo que Vamos a aprovechar Que estamos en esto Para comprar algo De entorno Que quiero comprar Esto no era Aquí Tampoco era Mierda ¿Era aquí? Aquí Listo Listo Eso quería comprar Esto es para Si no sabía Es para aumentar Su entorno La verdad La verdad No sé cuánto Llevaré de vídeo Esto debe marcar 10 Cuando llegue a Las Será el vídeo muy largo No, por cierto Será muy largo O si ustedes lo ven De 13 minutos O algo Es que Me equivoco yo O algo así No sé La verdad Estoy probando Micra Y tengo 50 mocks Que vamos a hacer una serie Un amigo y yo No será Julio Lo siento Julio Este no sé Será con Este Anderson Este Haremos una serie Con 50 mocks Va a ser una totalmente locura Estoy probando los mocks Y a veces me da La Y se me laggea El micrack Y me salgo Desearía Resolver Ese problema Ese problema Si alguien Tiene la solución Si ha hecho Un tutorial De eso Y tiene experiencia Déjenme el link En la descripción Digo en la descripción No Es la descripción La pongo yo Este En los comentarios Comenten Y comentenme el video Sería una buena ayuda Una buena ayuda Chinita ¿Qué hace? Ah ¿Quieres comunidad? Diversión social Este pendejo Mira Ya dormiste bien Ahora ve y bañate Para que hables Con la señorita Tío Vamos Para que empiecen A tener una vida juntos ¿No crees? Yo no quiero mirar Porque le veré Todo a mi personaje Y no quiero eso No sé por qué arrepentí Tanto Ay pobrecita Nadie habla con ella Se escucha como un carro Pasar por esta vía Porque Por mi casa No pasan Ningunos carros Ya Déjame que me siento Un poquito mejor En la silla Para ver si Me acerco más Al micrófono Ajá Me muevo Si he escuchado Unas sillas Que no sé Que nos ayuden Pasar las putas Sillas esas Bebé Hoy me levanté Voy a colocar Este Dos minutos Amor ¿Cuánto voy a pasar? Me pregunto A las veinte Sería Diez minutos Sí, sí, sí Cuando trabajen Cuando Comiencen a trabajar O sea Que se vayan trabajando Despido Así será Este Game Play De Sin Voy a esforzarme Voy Entre comillas A esforzarme Para ver si grabo El video del FIFA Que sería Este Que soy yo Barcelona Fútbol Club Barcelona Versus Manchester City Que a un amigo Le va A eso Y es liga inglesa Esos Manchester Pero yo no sé Oye Mira Un talento De cocina Eso Se da check Eso Se da check Oye No No Si Tú 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 Ya Y ponte Para acá Que es Es hora De pararte Bola No El tío Tiene A ver No 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 Quédate Relajada Ya Relájate Que va Llegar El tío Y te va A besar Te va A enamorar Este va A ser un gameplay Amoroso De paso Que el título Será Tengo Pesadillas Ese será El título Porque ya No hay Machatas No hay Machatas Así Estará Relájate Que te voy A besuquear Y te va A entrar El ferrocarril Por el Túnel O La vaina De aquí Lo que no Voy a hacer Eso De aquí Lo que Que no puedo Tener una familia Ahorita Porque no tengo Dinero suficiente Para mantenernos A ella Y a mí Para mantener A una persona Más Y a los bebés Si ustedes Jugaron Sin alguna vez Saben a qué Me refiero ¿Qué? Ahora Llegó la hora De que te maquines Dale Dale La parte amorosa Del vídeo Del gameplay De Sin 2 De hoy Viene ahora Apúrate Hombre Ya llegó Por quien esperabas Baby Te voy a hacer calor Y te voy a dar Genial Y el puto vecino Acaba de prender El carro No importa Se escuchan Un carro ahí Amoroso amor amor ¿Qué? Se escuchan ahora se muerde ahora se muerde tu quieres para un don shvi para un don tazes ok esta estroja no va a pasar dale te voy a y se mueve y se mueve si que esta es el amor big love no se siente mal chale 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 ¡Muy mal! ¡Déjenme que quíjarse tíos! ¡Dejen que quíjarse! ¡Tú! ¡Vete! No sé que estarán haciendo Tú, haces más malignos con las botellas Y tú Ve y habla por el teléfono No sé con quién, pero habla Pues así, dale No te quises No te quises tío, haz lo que te diga Ya, acabo de perder Al amor de mi vida, en fin Pero ya, ya En un... Ya será rápido Lo recuperaré de nuevo Cuando todo esté aquí Dale que llamemos a Humberto Digo a Coward Caballero Tampoco Tiene un maldito teléfono No tiene comodidad, ¿verdad? Toma tu comodidad Vete y relájate, mierda Así te digo Me cago en yo, mi hijo Me cago en mi sim ¿Qué le hice? Si yo siempre le he puesto virgo Y popularidad Y nunca salió así ¿Será que el nombre le da SIDA o algo así? La verdad no entiendo ni una mierda Y la mujer se pone a llorar Porque ella... Es raro esto sí Miren, escúchame La mujer se puso a llorar Solo porque yo le rompí el maldito corazón Y cuando le dije que bebe Sara No lo hace Si me sigue amando Y me quiere... Y ella quiere coquetear conmigo Cosas... ¿Qué? Cosas raras Listo El coche compartido llegará a una hora o más o menos Si, toma tu más o menos, ¿viste? Ya... Este fue el gameplay más loco de la historia Bueno, no tan loco como lo que hace Vegetta 777 Pero... Sería compararme a que su video... Tú... Déjame dormir No, no... De memores Ah, ya le dan comida estúpida Debo que hiciste así Es que... No sé cómo haré el gameplay anterior Váyanse... Váyanse para despedir Bien solito Apúrate Que el gameplay sí no está siendo largo Bueno ¿Ves? ¿Quieres coquetear conmigo? Bueno Voy a despedir Voy a despedir Así... Haciéndole pausa a este video Despido Espero que les haya gustado Un like favorito Compartir Este... Me despido con Tener pesadillas Este... Perder el amor de mi vida Y así es como comienzo Bueno Así despido Con este gameplay Espero que les haya gustado Like favorito Compartir Y suscríbanse Si es el primer video Que han visto de mi Y les gustó Bueno La vida es así La vida es así Bueno Espero que les haya gustado Y lo digo de nuevo Espero que tengan un buen día Y veré Veré Entre comillas Si puedo Subir el FIFA 2013 Y si ¿Crees por qué Subir el FIFA 2013 En vez de 2014 En la descripción Este puso unas preguntas Bueno Espero que les haya gustado Ya lo digo Bueno Chao chao Chau